En tiempos recientes ha habido la llegada de muchísimas cadenas internacionales que han hecho que los negocios tradicionales en el sector de retail, sobre todo en la parte de ropa y accesorios, vivieran una transformación o estén viviendo una transformación importante. Las empresas internacionales son muy organizadas y tienen componentes tecnológicos que no se veía frecuentemente en México antes. Las empresas mexicanas que operan desde el punto de vista tradicional en el retail en México no están acostumbradas o no estaban acostumbradas a esto y han tenido la necesidad de adaptarse para poder estar al paso del tiempo y poder competir con estos grandes jugadores de talla internacional. Soy Lorenzo Vianello, director de Calce de Baño Intimissimi México, empresa italiana especializada en la venta de lencería, ropa interior y trajes de baño que operan más de 100 puntos de venta a nivel nacional y esta es mi historia de éxito con Hunda. Calcedonia siempre ha invertido en soluciones tecnológicas desde que comenzó su existencia en Italia a final de los años 80 y esta inversión ha sido constante en el tiempo y creciente en el tiempo. Hunda es una solución tecnológica muy moderna y eficiente que permite manejar todos los procesos típicos de una industria de retail de forma integral, de una forma bastante fácil de implementar. A través de cinco módulos muy claros, HUNT permite tener integrado toda la operación típica de una industria de retail. El negocio del retail es un negocio complejo como hoy en día casi todos los negocios. Nuestra tecnología ayuda a estar integrados en la nueva economía digital y eso permite ser competitivos, estar a la vanguardia en la tecnología y poder tener la información adecuada en el tiempo adecuado para la toma de decisiones. Nuestro cliente Intimissime Calcedonia desde que ha implementado nuestra solución ha reducido sus tiempos de suministro, sus tiempos de reacción, sus stocks en tiendas son oportunos, son eficientes y eso les ha permitido incrementar sus ventas considerablemente. Es el caso más representativo porque Intimissime Calcedonia controla con nuestra solución toda la cadena de su negocio, desde los pedidos, centros de distribución, logística, entregas en las tiendas, control en los puntos de venta, siempre teniendo los inventarios en línea en tiempo real y eso les ha hecho que sean más rentables. FUN nos parece que tenga todas las características que nosotros buscamos, además de tener una gran ventaja que es una solución que maneja una nueva tecnología que se llama RFID, que es el manejo de la información de los productos por códigos de radiofrecuencia en lugar que por código de barra o códigos SKU como se conocen técnicamente en la industria de retail, que permite tener datos datos mucho más completos, datos que antes no era posible tener y además que permite controlar toda la parte de la cadena de suministro y toda la parte de inventario de una forma mucho más precisa. La ventaja que nuestros clientes tienen al implementar nuestra solución es una información oportuna y precisa. Mediante la tecnología RFID y del internet de las cosas, la información fluye en el momento real en que ésta se genera y eso permite que toda la cadena de valor de la empresa esté sintonizada y esté dirigida hacia un mismo objetivo que ser más rentables. La tecnología hoy en día cambia frecuentemente, pero la tecnología que propone HUND está alineada con la visión a futuro de la información. HUND, más que una herramienta tecnológica, es un aliado estratégico para la industria de retail. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!